A su seguimiento a esa parejita que vaya de falda, por aquí por la circunvalar, voy lo que sea que van a culiar, ahora voy a parar el video y lo voy a poner cuando vayan por el puente de allá la 38 que van a culiar, aquí va el seguimiento, seguimos con el seguimiento, vean yo voy para arriba pero si cruzan a la derecha yo soy capaz de tirarme el viaje para que vean que si van a culiar, ay papá te lo dije, me voy a desviar la madre, me voy a desviar porque estos manes van a culiar, van a culiar van a diré que, van si cogen para guasminas porque van a culiar, yo conozco a la mujer cuando van a culiar primo, se le nota, hasta en la piel, hasta en la espalda, en la cara, en todos lados, es que la rechera es una vaina hijueputa, esa vaina se me lo ve, ve lo que te dije, ay hijueputa carro se me va a meter, ay te dije hijueputa espérate ahí que se me van, que hijueputa que van para guasminas, la madre si no van para guasminas no te dije, que la mujer recha se conoce primo, ay para la derecha, van a culiar, te lo dije que iban a culiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!